Bueno, nosotros muy agradecidos por esta donación de que nos permite a nosotros avanzar en la infraestructura del establecimiento que a pronto, bueno, ya nos otorga la matrícula, ya fue asignada, pero bueno, tiene que llegar la notificación donde nos permite hacer las habilitaciones y poder hablar muy pronto en nuestro coño y poder brindarle un servicio más de salud a toda la comunidad de Cutrarco y Plaza Bingo. Así que muy agradecidos a la Intendencia y al Parlamentario que siempre nos escucharon, que nos atendieron en cada audiencia y este acote para nosotros es una gran ayuda ya que nos contamos con un capital monetario para la iniciación. Y de nuestra localidad, fundamentalmente en una lucha social de la cual muchas veces pensamos que estaba tan complicado el tema que no sabíamos cómo sacaban fuerzas para seguir instalados, para seguir con su petición y bueno, ese horizonte que se veía muy lejos, un día encontró la razón, la razón para poder hacer entrega de esto que para los trabajadores es fundamental, es que tenemos algunos ejemplos en nuestra localidad de otras cooperativa y que han podido surgir de la mejor manera posible. Ante la necesidad, hemos hecho este pequeño aporte, son 360 mil pesos de insumos y algunas deudas que ellos tenían pero que eran necesarios para que puedan darlo para que puedan contar con los servicios. Así que, más que nunca, creer está vigente. Creo que el más optimista podía presagiar de tener un fin de año con los compañeros casi al frente ya de este nosocomio y que seguramente en el mes de enero y estando las habilitaciones pertinentes ya puedan comenzar a gestar acciones y finalmente atenciones con nuestros dos ciudadanos, para los niños, los mayores, para todos. Creo que simplemente seanles el mejor de los éxitos de esta cooperativa y que gran parte de la lucha que se pusieron al hombro lo han conseguido el resto seguramente que lo hará la comunidad haciéndose atender en ese nosocomio para que pueda seguir recuperando parte de lo que era la parte de edificia que se había venido abajo, pero que poco a poco hay que ir poniéndole una pincelada día a día para cambiarle la cara y para que se sienta muy orgulloso de este logro conseguido. A los dirigentes, no sé si se los merecían o no se los merecían, nosotros no se los jueces, es la sociedad en la que juzga, pero sí agradecemos que hayan tenido ese pequeño hilo de luz para poder haber tenido y contemplado la posibilidad cierta de entregarle esto a las compañeras trabajadoras. ¡Gracias!